¡Mexicanos, buenas noches! Dijeron Andrés Manuel López Obrador canceló una obra magna como el aeropuerto internacional en Texcoco. El nuevo. Y ¿saben qué? El tiempo le dio la razón. Un joven valiente nos explica a detalle cómo, gracias a esta consulta y la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, la Ciudad de México podrá tener agua. Pero chequen este video con una gran información. Hola, soy Miguel Torruco para CDP Noticias. La Ciudad de México fue construida sobre un gran lago. De este lago realmente solo nos queda un recuerdo. La historia de la principal ciudad del país puede explicar en términos una batalla entre el crecimiento de la población y el lago que alguna vez existió. Conforme ha pasado el tiempo, el crecimiento de la población ha generado una gran paradoja. A pesar de las lluvias continúan siendo abundantes en la Ciudad de México, los montos acuíferos no logran recargarse generando así una escasez de agua. En los últimos días, la Ciudad de México ha vivido uno de los mayores cortes de agua de toda su historia. Casi 4 millones de personas se han quedado sin el vital líquido durante 6 largos días. Es completamente cierto que siempre ha existido gran escasez de agua en esta ciudad. Lugares como Estapalapa es común enfrentarse a la gran batalla de la escasez de líquido vital. Inclusive este mega recorte de agua ha obligado a los planteles educativos a cerrar sus puertas de forma temporal. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que en una ciudad donde las calles se inundan cada vez que llueve, no podamos garantizar el suministro de agua a todos los habitantes? La razón es que cada año la ciudad se llena de más y más pavimento. Este pavimento impide que el agua de la lluvia se filtre a los mantos acuíferos. Y si esos mantos acuíferos no se recargan, nuestra ciudad se hundirá y los cortes de agua serán cada vez más comunes. Si la ciudad de México no logra revertir esta situación, llegaremos al llamado día cero, donde el suministro libre de agua se terminará y entraremos en una época donde el racionamiento será obligatorio. Un gran ejemplo de esto es Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Es otra gran metrópoli donde la escasez de agua ha llevado al gobierno a limitar el consumo de agua a 50 litros por habitante. La única forma en la que la Ciudad de México logra evitar llegar a este tipo de escenarios, que afectarán a todos por igual, es restaurando nuestras zonas verdes. Por esta razón, en 1965 varios ingenieros pensaron en la solución para estos problemas, pensando en rescatar lo que quedaba del lago de Texcoco. Ese rescate comenzó con la creación de un lago artificial denominado Nabor Carrillo, que durante muchos años ha funcionado como fuente captadora de lluvia en la Ciudad de México. Curiosamente, la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco amenazaba con secar este lago tan importante en Nabor Carrillo. Y sin este lago, los mantos acuíferos de la Ciudad de México dejarían de recargarse al nivel que lo hacen hoy en día y nuestra ciudad se quedaría sin agua en poco, muy poco tiempo. El lago de Texcoco tiene la función ecológica de permitir la recarga de los mantos acuíferos en esta ciudad. Y sin esa recarga, la ciudad también se hundiría. En pocas palabras, el aeropuerto de Texcoco provocaría que en poco tiempo la Ciudad de México se enfrentara a una gran escasez de agua. Por tanto, la cancelación del nuevo aeropuerto no ha sido de ninguna forma un capricho del nuevo gobierno. Se podrían imaginar en cuatro años que tuviéramos un gran aeropuerto y al mismo tiempo tuviéramos muchas zonas de la Ciudad de México sin agua. Sin el aeropuerto de Texcoco, esta ciudad puede hallar alternativas de movilidad, como a Santa Lucía, pero sin agua esta ciudad caería en el caos total. Y si la capital de este gran país se quedara sin agua, el daño económico sería mil veces más elevado que cancelar la construcción de cualquier tipo de obra. Cancelar el aeropuerto de Texcoco por sí mismo no resuelve el problema del agua, pero sin duda es una gran ratificación que nos aleja un poco más del fantasma de la escasez del vital líquido. Soy Miguel Torruco y te invito a que me des tu opinión en mis redes sociales. Muchas gracias. Señores, las benditas redes sociales sirven de algo. Hay gente inteligente apoyando a Andrés Manuel. No todos los que somos chairos o lo apoyamos es porque somos ignorantes. No, hay gente bien preparada, universitarios, médicos, ingenieros, investigadores de todas las ramas. Señores, las consultas ciudadanas tienen un propósito. Y este es un ejemplo de ello. Dale me gusta a este video para que más gente lo vea. Yo soy Capechaneando y te invito a ver mis otros videos. Adiós. Adiós.